Amado Pedro Voy a lavarte los pies ¿Tú? ¿Me vas a lavar los pies a mí? Amados míos Lo que yo he hecho con vosotros Debéis vosotros ser con vuestros hermanos Para ganar el reino de los cielos Por pequeños que sean Bienaventurados seréis Cielo y cielo Hijos míos Aún permaneceré algunas horas entre vosotros Más luego me buscaréis Y no me encontraréis Porque donde yo voy Vosotros no podéis venir Un nuevo mandamiento os voy a entregar No lo olvidéis nunca Amados Los unos a los otros Así como yo los he amado No separeis de vuestros corazones la caridad Que en eso Os conoceré desde arriba Por mis discípulos Jamás deis entrar a vuestros pechos A la avaricia Tratad a los hombres como hermanos Que son vuestros Si por la noche Arretirados a vuestras moradas Os halláis un denario en vuestras bolsas Tomadlo Y levantaos Y salid de la casa Sin temor a la lluvia Ni al viento Ni al frío Buscarán menesteroso Y dádselo Y después entregados al sueño dulce y bienhechor Del que siembran bien en la tierra Señor ¿Por qué has dicho Que donde tú vas No podemos seguirte? ¿Por qué No puedo seguirte yo? Mi alma Y mi vida son tuyas Dispón de ellas No creas que me reina el peligro Que mayor gloria Que morir por ti Tu alma pondrás por mí En verdad En verdad te digo Que no cantar la gallo esta noche Sin que me hayas negado tres veces La paz os dejo La paz os doy No suturo vuestros corazones Ni se acobar de todos vosotros Amados discípulos míos Padeceréis esta noche por mí Porque escrito está Heriré al pastor Y se descarrean las ovejas del rebaño Mi muerte está cercana Más después que resucite Iré delante de vosotros A la Galilea A enseñaros el camino Magdalena 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 ¿Qué hacéis aquí? Queríamos Venir a verte partir Hijo amado Señor Perdona mis pecados Y mi fe Yo creo en ti Mujer Mi fe Te ha salvado Vamos Laura se aproxima No Jesús se encamina hacia el huerto de Getsemaní, escenificado en la explanada del jardín Cuitláhuac, para la tradicional oración en el huerto. Aquí, Jesús habla con su padre, diciéndole que si es su voluntad que él muera para salvar al hombre, él está dispuesto. El arcángel Gabriel le dice que es la voluntad de su padre, creador del mundo. Pedro, Santiago y Juan, vosotros que me habéis seguido por todas partes, vosotros solo podéis ver mi debilidad sin dudar. Estos olivos, los más viejos del monte, os servirán esta noche de tiempo. Pues que nos dejas, señor. Yo voy allí. Escuchad, el acento del que da la luz al sol, fruto de los campos, aroma a las flores. Oíd, la palabra del que enfrenta a la furia de los mares, y torna en sefiro blando el desbastador aliento del huracán. Y si existe bajo el azul inmensidad, una criatura que quiera morir por el género humano. Señor, mi cuerpo está ya dispuesto al sacrificio, perezca yo. Rasguen los hombres mi carne en pedazos, si mi dolorosa muerte, ha de salvar el género humano. Satanás, tienta a Jesús en tres ocasiones, ofreciéndole un reino de poder y riquezas. Esta aparición también se representa en la explanada del Jardín Cuitláhuac. M aquí, por segunda vez, vengo a ofrecerte mi protección. Tu hora se aproxima, está resuelto a morir por salvar las iniquidades del género humano. Sí. Mi sangre lavará el pecado nefano de la humanidad, mi cruz. Será la llave de la redención. ¿Vas a echar sobre tus hombros el crimen efando de Caín? Sí. Del diluvio universal. El castigo de Dios estaba cercano y los rastros de la cólera divina veíanse aún en la tierra. Cuando nació Nemrod, que fue el ladrón más grande que desde el principio había pisado la tierra de los hombres. Porque Nemrod, privando a todos de la libertad, se erigió Señor por la fuerza y se hizo adorar como Dios, siendo un miserable asesino. Después sigue Aristóbulo, que mató de hambre a su madre. Ircano quiere usurpar la corona de su padre y la guerra civil devasta a la Judea. El estandarte vencedor de Pompeyo recorre las tribus saqueando a los indefensos descendientes de Jacob. Y por último, Herodes el Grande cae sobre Israel como un azote. Su terrible cuchilla nada respeta. La sangre corre hasta en su propio palacio y la de sus mujeres y la de sus hijos se mezcla con la de los inocentes betlemitas y la de su oprimido pueblo. Y si diriges los ojos a la moderna República de Roma, ¿Qué hallarás? ¡Sangre! ¡Como en todas partes! ¡Rómulo! ¡Mata a su hermano Remo! Judas, acompañado de la guardia romana, que al haberle pagado, exigen la entrega de su maestro. Judas da el beso de la traición a Jesús. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué bello lobo que buscamos? Entonces, dices, ¿qué tal para que pueda acercarme a él? Pero ahí ve a los hombres. ¿Quién de ellos es? Aquel a quien yo le di un beso. Ese es Jesús. ¡Salud, David! ¡Ves! ¡Al que me ha vendido! Amigo, ¿A qué has venido? ¡A que has venido! ¡A que has venido! ¡A que has venido! Dios te guarde, maestro. Vamos por esto. Con un beso entregas al hijo del hombre ¿A quién buscáis? Yo soy ¿A quién buscáis? Os he dicho que soy yo Pedro Métete espada en la vaina Que el cáliz que me ha dado a mi padre No le tengo que beber ¡Falsos nodos de Roma! ¡Soldados de Tiberio! ¡Y vivir delante de la UNB! ¡Comardes! ¡Hay de aquel que no cumpla con su deber! ¡La pena de las baquetas! ¡Queda son de sus palas! ¡Vamos! ¡Levantate! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Jesús inicia la procesión al Cerro de la Estrella, en donde será aprendido. Sus apóstoles lo dejan solo. En este acto participan aproximadamente 150 actores, entre apóstoles, seguidores de Jesús, guardias, romanos y judíos. Este recorrido es aproximadamente de 5 kilómetros, continuando a la explanada del jardín, en donde serán representados pasajes bíblicos. Ahí viene, ahí le traen, ese hombre, indudablemente es un profeta, porque ante sus palabras, los hombres caen, y cuando se queja, el tren le responde a sus lamentos. ¡Eh! ¡Arrojar a este loco! ¡Sí, que se vaya! Que no nos moleste con sus necedades, y si está vendido al galleo, que le azoten pasando la fiesta de los ácimos. ¡Muera! Y eres tú, Jesús de Nazaret, Un miserable Un cordiosero Parece increíble Tanta gracia en un hombre Pues es He ahí el que se llama el Mesías El que se titula la ley de Judea El que juzga nuestras acciones El que falta y atropella nuestras leyes El que nos llama Raza de víboras ¿Con qué autoridad dices todo esto? Habla Responde hipócrita Galileo Que se defienda ¿Por qué me preguntáis a mí? Preguntad A los que han oído Lo que yo les hablé y enseñé Que ellos bien saben Lo que yo les he dicho Adivina quién te pegó Adivine Si hablé mal Muéstrame en qué Se hablé bien Dime ¿Por qué me hieres? Llevarle Lleva a la casa de Caifás Ahí está reunido el tribunal Ahí esperan los testigos que le acusan Yo no quiero ver ante mi presencia Este miserable Óyeme falso profeta Y respóndeme sin turbarte Habla como lo hacías En la sinagoga Y en Galilea Y en Galilea Detesto a los hipócritas Caifás Caifás Este hombre está pisado Pero no condenado Claro que sí Manda a tus servidores Que le respeten Sí, desaten Claro que sí Que le desaten Sí Eso sí Eso sí Y le consideran el derecho De defenderse con libertad Claro que sí Eso lo han conseguido De lo contrario La ley de nuestros mayores Se verá esta noche hollada A los pies de estos miserables Pido lo mismo que mi compañero Nicodemus Testigos ¿Qué sabéis de él? No sabe nada Caifás No descrédito a estos hombres Piensa que Jesús En vez de ser un falso profeta Puede ser un enviado de nuestro Dios Un elegido del Santo de los Santos No, eso no Eso no es